Si la voy a ir a ver, se la van a matar, eh No, no te voy a matar Hay uno en el bush, hay alguien atrás Está bajado Vamos a poner en el bush el güey que bárbaro mierda la huevo a huevo p*** de perro ahí va ahhh le falleo un paro otro alta uno ahhh el lo de mi teniente deja algo no leí lo remasaste ahhh ni medio ir el buey no le dejamos ni decir hola mi amor Titi me preguntó si tenía muchas novias muchas novias ya lo sabe lo que hace grande Tampampo ese wey, Tampampo, ¿eh? Ah, te tropeé Ahí está A ver, a ver, a ver, me la vas a matar, ¿eh? Ahí hay uno en el musho, ahí ahí atrás Está bajado Qué bárbaro, chaval A ver si traes tí No, no, no No, no No, no Se le fue Míralo Qué bárbaro, no hombre Gracias Entonces ahora, Jaeger, entonces vamos a Jaeger Vamos a posicionarnos Voy para acá, para la izquierda, para la derecha. Voy para acá. ¿Has trabajado? Es raro, ¿no? Ahora si andas con todo Shomorosho. ¡Ohhh! ¡Ese pilló! Si quedó queriendo. ¡Ese pilló! ¡Ese pilló! ¡Ese pilló! Literalmente fue... No fue Quickscope, pero sí, nomás se apuntó y luego lo disparé. Y le...